Hola duelistas, Anzu ha vuelto y en este video hablaré sobre la mini caja filtrada el 25 de enero chicos. Como saben se recorre el rumor por las redes de que el siguiente arquetipo que recibiría soporte serían los Photon. Y pues ese rumor se hizo realidad ya que tenemos todas las cartas que vendrán en esta mini caja. Y como siempre traigo un pequeño análisis de las mejores cartas que vienen. Y de los arquetipos que traen. Antes de continuar no olvides dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho. Ya que siempre traemos nuevo contenido y torneos con premios. Vamos con el video. Duelistas, y comenzamos con la carta emblema de esta mini caja. Galaxy Eyes Photon Dragon. Como saben estamos en un evento con el arquetipo Photon. Y si completamos el Chaienge número 3 desbloquearemos a Kaito. Pero Konami tan troll ya no está soltando las cartas emblema de los personajes como hacía con Duel Monster, GX o Eloth. Sino que nos está dando un skill que agrega a esta carta al mazo. Y tenemos que invertir nuestras gemitas en obtener esas cartas UR. ¿Qué lo motiva a hacer esto señor Konami? Tal vez muchos conozcan esta carta y otros no. Así que seré muy breve. Este dragón se invoca especial desde la mano tributando dos monstruos con dos mil o más de ataque. Este primer efecto es relativamente bueno. Su segundo efecto se activa en la Battle Phase. Y baneamos del juego a este dragón y al otro monstruo. Y los regresamos al campo al final de la Battle Phase. Y si el monstruo baneado era un exit. Recibiremos un aumento de 500 de ataque por cada material que tenía el monstruo. Como ven este dragón es el cazador de Numbers. Ya que al removerlo del juego se le quita los materiales y recibiremos un boss de 500 por cada material. La siguiente UR que vendrá es Avis de Wheeler. Un monstruo que se invoca con dos de nivel 4. Esta carta es perfecta para los decks de agua pero también como Stave. Contra decks que usa en el cementerio ya que tiene dos efectos. El primer efecto es que mientras tenga acoplado un material de agua. Todos los monstruos de agua que controlemos ganan 500 de ataque. Y el segundo efecto es que al desacoplar un material. Nuestro oponente no puede activar ningún efecto en el cementerio. Es un necroballe con patas. O algo así. Y la última UR que viene en esta minicaja es Photon Thrasher. Del arquetipo Photon con un efecto parecido al Cyber Dragon. Ya que se invoca Special si no controlamos monstruos. Es un monstruo que puede servir como Stave también para facilitarnos la invocación Exit de rango 4. Ya que se invoca Special y sí. Ahora pasaremos a las SRs que vienen en esta minibox. Y tenemos a Photon Strike Bomster. Un Exit de rango 6 del arquetipo Photon. Su efecto se activa en el turno de cualquier jugador. Y si se activa un efecto en el lado de nuestro oponente. Podemos desacoplar un material y negamos el efecto. Y de pasada le inglingimos 1000 de daño. Esto es en la carta original. Tal vez Konami lo cambie por 500 puntos. Como ha venido haciendo con todas las cartas que causan daño por efecto. Esta carta es bastante buena como Stave. Lo malo es que es de rango 6. Lo cual es bastante difícil de invocar. Ghost Trick Alucard. Señores, un arquetipo muy antiguo vuelve al juego. El arquetipo Fantastruco. Y lo tenemos de vuelta con este Exit. Nuestro querido Drácula se invoca con dos monstruos de nivel 3. Y su primer efecto es que nuestro adversario no puede seleccionar para ataques a otros monstruos Ghost Trick. Ni a los seteados. Es decir, solo puede atacar a Alucard. Este efecto nos permite hacer un candado con dos Alucard en el campo. De esta forma el oponente no podrá atacar a ningún monstruo. Apunten este consejo para que no se les olvide chicas. Su otro efecto es que al desacoplar un material podemos destruir una carta seteada del adversario. Y su último efecto es que si Alucard es mandado al cementerio, ya sea en batalla o prefecto, podemos seleccionar otro Ghost Trick en el cementerio y añadirlo a la mano. Una muy buena carta para el arquetipo Ghost Trick. Ustedes desempolgarán su arquetipo chicos. Tenemos a la Cocaracha. Es Steel Swarm Rush. Este Exit de rango 4 es una muy buena sete, ya que lo podemos invocar con cualquier monstruo de nivel 4. Y su efecto es bastante bueno, porque por el costo de un solo material, podemos negar la invocación especial al oponente y destruirlo. El monstruo oponente tiene que ser de nivel 5 mayor para activar este efecto, pero podremos negar dos invocaciones especiales. Y recuerden mis duelistas, que no niega cuando se inicia una cadena, así que no puede negar rituales ni tampoco fusiones que usen polimerización. Solo puede negar Synchros, monstruos como Chaos Sorcerer y por Contact Fusion. Y también, la próxima invocación por Péndulo. También puede negar la invocación de los monstruos Péndulo que sean de nivel mayor o igual a 5. En resumen, para hacerlo sencillo, Roach niega invocaciones hechas por sí mismas, y no por medio de otros monstruos, mágicas o trampas. Deja tu comentario si quieres una mejor explicación. Así que es una muy buena sete para los Dex Exit que invoca en rango 4. Number 70, Malevolent Sin. Una sete un poco mala. Su efecto es acoplar un material y banir un monstruo oponente hasta la próxima stand face de nuestro adversario. Su otro efecto... Su otro efecto se activa al final del Damage Step. Si esta carta atacó, gana 300 de ataque y aumenta su rango en 3. Es decir, que tendrá 2700 de ataque y será de rango 7. Y volvemos con el arquetipo Photon. Ahora con la SR Photon Laser. Su efecto es que lo podemos tributar para añadir un Photon Monster de level 4 o menor del deck a nuestra mano. Un efecto que acelera el deck, aunque no tan bueno si se pierde al monstruo al activar su efecto. Tenemos a Photon Vanisher. Un monstruo que se invoca Special cuando controlamos un Photon o Galaxy Monster. Si es invocado Special podemos añadir un Galaxy Ice Photon Dragon del deck a nuestra mano. Y su otro efecto es que el monstruo exit invocado usando a este monstruo destierra cualquier monstruo destruido en batalla con esta carta. Considero que es un monstruo bastante bueno ya que no solo busca, sino que hace a los exit de rango 4 más poderosos al removerlos del juego. Siento que el arquetipo Photon va a ser muy usado en el metagame. ¿Ustedes qué opinan, dolistas? ¿Será realidad así como mi predicción de los nobles caballeros en el metagame? No lo sé, tú dime. Ga 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 Head. Soporte para el arquetipo Ga Ga Ga. Este monstruo se invoca especialmente sin sacrificar, pero su nivel se vuelve 4. Si lo invocamos de modo normal podemos invocar dos monstruos Ga 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 desde el cementerio. Y si invocamos un exit usando este monstruo podemos robar una carta. Do 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 War Go 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 Love. Este monstruo nos da una invocación especial de un monstruo Zubaba o Ga Ga Ga. Su otro efecto es que podemos invocarlo desde el cementerio si controlamos un Go 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 o Do Do Do. Unit Ui Stan. Esta mágica de equipo que le aumenta 800 de ataque y defensa por cada monstruo en nuestro campo, llegando a aumentar hasta 2400. Lo cual no es nada despreciable para ser un OTK. Y la última SR de la minicaja es Hammer Shot. Esta mágica destruye un monstruo que hará arriba en posición de ataque con el mayor ataque. Recuerden que al usarlo también puede destruir nuestro monstruo, así que úsenlo sabiamente. Photon Papillo Operative. Este exit al desechar un material podemos cambiar de posición de defensa a posición de ataque un monstruo en el campo. Y si lo hacemos, el monstruo pierde 600 de ataque. Esta carta es un monstruo insignia de Dorowa. ¿La veremos en un futuro en el juego? Apuesto a que sí. Tendremos otro rico saco de gemas. Paladín o Photon Dragon. Este monstruo ritual cumple con la misma función que el ritual del Paladín del Blue Ice o el Paladín del Red Ice. Ya que su efecto es similar. Invocar desde la mano o deck a un Galaxy Ice Photon Dragon. Y su otro efecto es que al destruir un monstruo podemos robar una carta. Sería un efecto bastante bueno si su ataque fuera un poco mayor. Como vieron chicos, tenemos el arquetipo Photon y el Gagaga. Que son los más caros de armar si lo queremos armar solo con cartas de esta minibox. Luego tenemos al arquetipo Butterspy y Ghost Trick. Que se podrán armar comprando solo una vez la cajita más las Staves de toda la vida. Sin más mis duelistas, me despido de todos ustedes. Espero les haya gustado el análisis y haya contribuido con ayudarles a tomar una mejor decisión sobre en qué invertir esas escasas gemas. Déjamelo en los comentarios si te piensas armar el Photon o mejorar tu DKKK. O si eres más humilde y solo comprarás la caja una vez para armar el Butterspy y Ghost Trick. O si no comprarás de esta caja para seguir juntando tus gemitas. La decisión siempre es de ustedes mis duelistas. Cuídense mucho y bye. ¡Gracias!